¿Quién quiere despertarse y ver el sol? ¿Cuánto sol encuentras barro alrededor? Una niebla sucia no te deja ver Ves a entrar en el cielo cada amanecer Que por mí no han pasado de tiempo pensadas Pero nadie me hace caso Soy una bala fuera de control Si nadie me hace caso ¡Volta! 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 ¡Volta!